¿Cómo están? ¿Cómo les va? Qué gusto poder compartir con ustedes. ¿Desde dónde? Desde Lactolanda, acá plena ruta, camino a Ciudad del Este para arrancar el Venus Tour. Lo que ven detrás mío es la fábrica enorme Lactolanda, una fábrica que ya conocemos, a la que ya vinimos y fuimos invitados y pudimos disfrutar un poquitito de todo lo que se gesta acá. Pero cruzando la ruta, acá vinimos hasta este showroom increíble que tiene Lactolanda, que es una parada obligatoria. Les voy a contar un poquitito, les voy a ir mostrando también para la gente que nos está viendo. Bueno, miren lo que es este showroom, realmente impresionante, es gigante, es enorme. Todo el mundo viene, todo el mundo para, todo el mundo compra también. Y acá están todos los productos que te podés imaginar. Obviamente, todos los lácteos, toda la parte de leches chocolatadas, dulce. Miren lo que es ese dulce de leche gigante, Dios mío. Impresionante. Todas las leches funcionales que tiene Lactolanda también. Esta que es la leche lactosada que voy a llevar correctamente para el viaje, también para el Venus Tour y que me dure todos los días que tenemos. Y hacia aquel lado, hacia la derecha de lo que es el showroom, toda la parte de helados, que sabemos que acá también es el mejor soft serve del país. Con todas las máquinas de helado, con distintos sabores. Tenés café y crema, tenés pistacho, durazno y crema, en fin. Son muchísimas, muchísimas personas que paran acá. ¿Por qué? Lactolanda es el lácteo número uno, es la salud de cada día. Y obviamente nosotros teníamos que hacer nuestra parada estratégica acá, antes de ir hasta Ciudad del Este. Así que, nada, yo me quedo acá a tomar helado, como corresponde, a comprar algunas cositas de las tantas que hay acá en Lactolanda. Y les dejo a ustedes con hambre, hasta estudio, y nos vemos esta tarde, ¿sí? Le mando un beso. Chau.